Hola que tal amigos de HoyLosÁngeles.com Bueno, nos encontramos con un invitado de honor La leyenda del fútbol colombiano Carlos, el pibe Valderrama Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, un placer estar en tu granoso programa Gracias por acompañarnos Carlos, cuéntame un poquito sobre esta experiencia de estar en Sueño MLS Ya llevas unos años haciéndolo Pues, platícanos un poco sobre ello Es un honor, un placer, una alegría también Estar vinculado a este lindo proyecto de Sueño MLS Yo pienso que hay oportunidades donde se le dan a los niños Para que puedan tener la oportunidad de jugar al fútbol De practicar lo que les gusta De conocer gente, de aprender Y lo más importante, están haciendo lo que les gusta Que es jugar al fútbol Entonces, una posibilidad que cumpla su sueño De que los vea, que los conozcan Y así medidamente van aprovechando la oportunidad Para realizar su sueño de jugar al fútbol ¿Cuáles son las cosas que más disfrutas de hacer este trabajo? Ah, la alegría La alegría que tiene uno cuando uno llega Que no conoce a los muchachos Sino que lo va conociendo a medida que va pasando el tiempo Los días, la alegría que tienen ellos La atención que le prestan a uno Por respeto, también por la admiración Y también por los conocimientos que uno Le enseña Por toda su carrera deportiva Y para uno es un placer En verdad es un placer Porque le da la oportunidad a uno también De dar lo que uno aprendió Durante toda su carrera deportiva Carlos, tú ya viste muchos jugadores Que aspiran a sueño MLS ¿Hay algún común denominador Que has visto en estos muchachos Que ganan el concurso? No, yo pienso que el talento es igual Yo pienso que lastimosamente Uno tiene que coger uno Los 18 con uno Pero todos tienen talento Muestran durante toda la temporada Que tienen calidad Que son personas Que es lo importante De lo que nosotros queremos No solamente que sean jugadores de fútbol Sino que sean personas Y se portan muy bien Dentro y fuera de la cancha Penso que son mensajes importantes Para los padres de familia Para ellos mismos Pero tienen la oportunidad De que se van a hacer conocer Y se van a hacer no conocer Lastimoso a uno como juez O como profesor Tiene que coger uno de 18 Pero lo más importante es Todo lo convivido durante ese tiempo ¿Hay algo en lo que se refiere al fútbol Que ustedes buscan en especial? Ya sea en lo físico Más lo técnico ¿Qué es lo que estamos? No, el fútbol es el término Conjunto de varias cosas Que tenga técnica Que tenga fuerza Que tenga energía Que tiene resistencia Porque eso es un conjunto Tú puedes tener técnica Pero si no está bien preparado físicamente No puedes jugar Entonces si tú tienes la técnica Te preparas bien físicamente La energía está bien La actitud El trabajo en equipo Todo eso sirve Entonces todos estos muchachos Están aprendiendo eso Y eso es lo que nosotros Le estamos enseñando Carlos, tú jugaste internacionalmente Aquí en la MLS también ¿Qué es lo que necesita un joven Para triunfar en la MLS? No, lo de siempre Yo pienso que la dedicación La disciplina Porque el talento lo tiene uno Uno, yo pienso, siempre he dicho Que uno tiene como ser humano Tiene un talento Y uno va escogiendo Bueno, le gusta el fútbol Ya escogen el fútbol Pero usted tiene que preparar Tiene que entrenar Tener disciplina Tener mucha concentración Mucho respeto Y son conceptos De que los profesores Que uno tuvieron Se lo indicaron Y que uno aprendió Y se lo indica a estos muchachos Carlos, sabemos que tú Trabajas mucho con jóvenes Inclusive allá en Colombia Tienes una escuela ¿Qué es lo que te hizo Dedicarte al talento joven? El gusto Me gusta esto Desde niño Siempre que se sea jugador de fútbol Gracias a Dios Tuve la oportunidad Y aprovechar al máximo Para conseguir mi sueño Que era jugar fútbol profesional Y siempre me dediqué Que cuando me jugué al fútbol Me iba a dedicar A enseñar lo que yo estoy aprendiendo Y lo hago con mucho cariño Con mucha pasión Y eso lo tuve de niño No es de un momento para otro Eso me voy naciendo Voy creciendo Y me siento muy bien Cuando hago esto Que para mí Pienso que dejo algo Que yo aprendí Se lo dejo a estos muchachos Carlos, ¿alguna vez Te interesó ser entrenador? Sí, siempre tuve Tuve la posibilidad Siempre en Colombia Pero más Me fui dedicando más A los jóvenes Que me siento más complacido Más tranquilo Y tengo más tiempo También más para mi familia Pero siempre me he dedicado Al deporte Y al fútbol Carlos, tú ves muchos muchachos Aquí en Estados Unidos En Colombia Que quieren ser profesionales ¿Qué es el consejo Que más le das a estos jóvenes? Mucha dedicación Mucha disciplina Porque esto es un deporte O todos los deportes Pero esto es un deporte Que se necesita Mucha disciplina Para lograr su sueño Eso es lo que siempre le digo A los muchachos Porque uno puede tener Muchos talentos Pero si no tiene disciplina Seguro no va a durar Mucho tiempo O no va a conseguir su sueño ¿Fue difícil para ti retirarte? No, no, no Yo siempre fui consciente De que algún día Me iba a retirar Jugué mucho tiempo Al contrario Muy agradecido Con esta linda carrera Que es el fútbol Jugué mucho tiempo Pero sabía que algún día Me iba a ir Como todos nosotros Y la pasé La disfruté Y todavía la sigo disfrutando Estoy muy agradecido Un bendecido De estar vinculado A este deporte En todos estos años ¿Qué crees tú Que te enseñó el fútbol? Muchas cosas Conocer mucha gente Conocer mucha cultura Conocer otros idiomas Los más lindos Los amigos Que deja uno en el fútbol Es una carrera Que te da muchas posibilidades En la vida Y entonces Al contrario Muy agradecido Porque es una profesión Que te abra muchas puertas Y tú también Da la posibilidad De enseñar Oye Carlos Tú eres un jugador Que se distinguía Por mucha técnica Por estar también En un fútbol muy físico Como aquí en la MLS Ya hoy en día Es difícil encontrar Un jugador como tú ¿Tú crees que En el tiempo actual Puede salir Alguien que Que se asimile A tus características? Sí, seguro Ese talento todavía está Esa clase de jugadores Todavía existe Y todavía hace falta En el fútbol Son técnicas Son formas de juego Estilo de juego Pero siempre va a haber En cualquier parte del mundo Son jugadores talentosos Que la técnica O la ayuda Pero que físicamente Se tienen que preparar Para demostrar Que pueden jugar Los 90 minutos ¿Quién para ti Es el mejor jugador del mundo? En este momento Messi En este momento Identifico con Messi ¿Y la mejor selección? La selección Ahora la mejor selección Es la española La española tiene un buen nivel Han ganado campeonatos La Champions Yo pienso La Europa Y tienen una muy buena selección En cuestión de la selección De Colombia Está pasando por buen momento Si crees que logre Mantener el nivel ¿Hasta dónde crees Que tú pueda Clasificar? Si avanza al mundial ¿En dónde crees Que pueda llegar? Primero hay que clasificar Pienso que tenemos Una muy buena opción Por la forma Como está jugando La selección Tenemos muy buenos jugadores Tenemos experiencia Yo pienso que Primero estamos esperando La clasificación Y después veremos Si vamos al mundial Pero lo que queremos Todos los colombianos Por lo que está haciendo La selección Es que volvamos al mundial Y esta selección La puede conseguir La selección La selección La selección La selección La selección La selección Gracias.